Hola profes, soy Silvana Jimenez H del curso de cuarto A y hoy te traigo la clase de hoy. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasar de guiña. Yo sé cómo piña. Esto es un paripo debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pasas en el agua. Como pasas en el agua. Eso es así. Debajo eso. Bueno, profe, espero que estés muy bien. Chao.